Bueno, lo que hablamos con el Gobernador y todos coincidimos en que nosotros somos representantes del federalismo, que no vamos a avalar ningún ajuste que afecte a los intereses de la provincia de La Pampa, de los pampeanos, que eso nos comprometimos, y en ese sentido fue que se desarrolló la reunión. ¿De cuántos millones menos estaríamos hablando en el presupuesto para el año próximo? Mirá, lo que el Gobierno Nacional está planteando es una reducción de 300.000 millones de pesos para todo lo que es el país, de los cuales ellos han decidido que 100.000 millones de pesos sean soportados por las provincias, y en el caso de nuestra provincia, si le aplicas el índice de coparticipación te da unos 1.900 millones. Bueno, eso, en realidad a la provincia de La Pampa, como no le están dando prácticamente nada, hay muy poco para ajustar, pero bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el ajuste, creo que tenemos que hablar de crecimiento, no de ajuste, y por eso es que el Gobernador está llevando adelante una política de entrega de créditos y con tasas de interés razonables para poder apostar a la producción, y un modelo económico distinto al que plantea la Nación, que es el de la deuda y el del ajuste. ¿Se va a poner difícil al Gobierno Nacional conseguir la aprobación de este presupuesto? Digo, si otras provincias están pensando en tomar la misma posición que la provincia de La Pampa. Mirá, en principio nosotros vamos a hablar por La Pampa, con los otros legisladores todavía no hemos hablado, de otras provincias. Sí, La Pampa tiene una posición de haber tenido durante mucho tiempo un ordenamiento de sus cuentas públicas, eso también te da autonomía, una mayor autonomía para tomar decisiones. Nosotros vamos a defender los intereses de los pampeanos, y en ese sentido, como te decía, nosotros no vamos a aceptar que deje de venir el Fondo de Incentivo Docente, o sea, creo que vamos a estar al lado de los docentes, y creo que lo que también hablamos es de que no solamente el Gobierno tiene que hablar de lo que es el gasto, tiene que también atacarse el tema de los recursos. En este Gobierno del Presidente Macri hay un sector, varios sectores concentrados en la economía que se están llevando mucho dinero, y que si hay que hacer algún esfuerzo tiene que ser parte de esos sectores. Entonces estamos hablando de generar y proponer medidas para generar recursos que tengan que ser aportados justamente por esos sectores que son los grandes beneficiados de esta economía, del modelo económico nacional. ¿Los legisladores le van a decir no al presupuesto 2019? No, nosotros lo que vamos a estar en contra de un presupuesto que sea del ajuste, y vamos a proponer medidas para que el ajuste, si hay que hacer un esfuerzo, no sea por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, sino de aquellos que hoy por hoy se están llevando las grandes ganancias y que no están teniendo el esfuerzo, no están haciendo el esfuerzo que entendemos deben hacer para que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, poder sobrellevar esta situación. ¡Gracias!